La verdad yo creo que fue que a los jóvenes que venían de una moto les quedó grande la curva. Pues ahí se escucharon testimonios que era que ellos venían muy rápido y el que venía de parrillero dijo que le bajara la velocidad a la moto y el muchacho como que no alcanzó a frenar y le ganó la curva y impactó contra un palo de mango. Ese es el testimonio de uno de los habitantes del barrio Nueva Esperanza, vía principal hacia fertilizantes colombianos, que narra los momentos que se vivieron después del accidente que se presentó en ese sector donde Mario Mora Vides, de 19 años de edad, perdió la vida. Según testigos, dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta pierden el control y al dar la curva choca con el separador quedando gravemente heridos. El que venía de parrillero quedó con lesiones leves, pero el que venía manejando quedó bastante grave, con un brazo partido y estaba sangrando por la parte de la cabeza. Ese sí quedó bastante grave. Los dos jóvenes son trasladados por una ambulancia al Hospital Regional del Magdalena Medio. Mario Mora sufre un trauma cráneocefálico y fallece en el centro asistencial. Por su parte, el joven de 17 años, quien iba como parrillero, identificado como Yainez Reales, sufre heridas leves, quien ya fue dado de alta. Pues yo estaba acá cerrando el negocio, cuando fue que mi mamá me dijo, ve Michael, vaya a mirar, y cuando fui a mirar me encontré con el vecino que era el menor de edad, que estaba tirado también el piso, que tenía fractura en la mano. Y el otro muchacho que estaba ahí tirado. La comunidad de este sector de Barranca Bermeja se mostró preocupada ante este hecho, ya que son varios los accidentes que se han presentado en este mismo lugar, al parecer por el exceso de velocidad. Constante, son carras también, esas curvas son muy peligrosas, y el problema es que aquí los carros pasan muy acelerados, más que todas las mulas, las mulas y las bolquetas. Entonces, pedirle de pronto a alguien, de verdad, aquí se pueden poner unos reductores de velocidad para disminuir los accidentes por acá también. En este hecho se pudo conocer además que una vez presentado el accidente, la comunidad levantó la motocicleta y la guardó en una de las casas del sector, alterando así la escena para determinar las posibles causas del accidente por parte de las autoridades.